Los días son tan largos en esta habitación Las horas me parecen años, si ya no tengo tu amor Era tan feliz contigo, yo no sé lo que pasó Yo te entregué mi alma y mi corazón Jamás te dejé una mentira, eres tú mi adoración Por eso yo no comprendo el pago de tu traición Me parece mentira Que hayas engañado a mi pobre corazón Que hayas destrozado mis sueños y mi razón Que no sé ni dónde empiezo Que no sé ni a dónde voy Me parece mentira Que no pude ver a través de tu traición Que no pude ver que en tu alma no había amor Que seas tan fría por dentro Que no tengas corazón Me parece mentira Yo te entregué mi alma y mi corazón Jamás te dejé una mentira Jamás te dejé una mentira, eres tú mi adoración Por eso yo no comprendo el pago de tu traición Por eso yo no comprendo el pago de tu traición Me parece mentira Que hayas engañado a mi pobre corazón Que hayas destrozado a mi pobre corazón Que hayas destrozado mis sueños y mi razón Que no sé ni dónde empiezo Que no sé ni a dónde voy Me parece mentira Que no pude ver a través de tu traición Que no pude ver que en tu alma no había amor Que seas tan fría por dentro Que no tengas corazón Me parece mentira Me parece mentira Que no pude ver que en tu alma no había amor Que no pude ver que en tu alma no había amor Que no pude ver que en tu alma no había amor